Bueno pues que onda, aquí estoy de regreso con un nuevo video Y pues este video casi, no es de importancia porque este video es de mierda Jugué, empecé jugando esta partida, creo que era de ranco, no sé No sé de qué tipo de partida era Pero estaba, como se dice, pues estaba jugando, le gané a este güey O esta mujer, no sé, no sé si es su mujer o hombre, no sé Pero, como se dice, pues he estado usando, para grabar he estado usando este grabador que es feo Pero ya que no hay de otra forma Pero algo muy bueno pasó Como hay un nuevo update de iOS 11 Oh aquí creo que se salió el güey Si, traté de jugar una partida de ranco pero no funcionó Y entonces pues me fui a una partida de, pues casual, no de ranco Pero, como les estaba diciendo, en iOS 11 que va a salir, ya salió el beta El beta es cuando te dejan usar el iOS 11 por, pues como se dice, por un tiempo antes de que salga para todos Y entonces pues en mi iPad, yo descargué iOS 10 cuando todavía no salía Y pues algo que no es bueno de poner el beta del iOS 10 Fue que mi batería se baja bien rápido De mi iPad, se baja bien rápido Y entonces pues es malo por eso Pero también es bueno porque Pues todavía sí sirve Pero cuando juego juegos o algo así Pues la batería se va para abajo Pero bueno, y pues creo que voy a descargar aquí en mi iPad El iOS beta 11 Y lo chido del iOS beta 11 Lo chido chido Es que va ya por fin Apple Los de la compañía de Apple Le agreguieron un grabador en el En el, como se dice En el iOS 11 Ellos crearon su propio grabador Y el grabador está bien bueno He visto videos del grabador y está re techido Está mejor que Airshow Y pues el grabador es hecho por Apple Y entonces pues va a estar ahí para siempre Y pues sí, eso es lo que está bien de eso Me encanta que los de Apple Los de la compañía hicieron esto Gracias a ellos es que vamos a poder grabar en iOS En iOS ahora Ya no van a tener que Ya no vamos a tener que usar Airshow O esas mamadas de grabadores Y ya no vamos a tener que esperar Para que Pues para que ya lo puedan hacer bien Y pues sí Voy a estar grabando mi iPad ahora Voy a descargar el iOS beta 11 Y pues voy a grabar Voy a usar el nuevo grabador de Apple Y pues así voy a estar subiendo yo mis videos Y pues en el próximo video que voy a subir Les voy a enseñar el grabador Y como, como es que es Y pues ojalá que sea bien Y ojalá que todo esté bien Y pues la canción que escuchaban Era la de Young and Wild and Free Y esta canción que voy a poner ahorita Se llama How Could You Do This How Could You By Speaker Knockers Y pues sí, pues En este, casi todas las partidas que jugué Las perdí Pero lo bueno es que Estas eran partidas casuales No eran partidas de ranco Pero sí Luego, luego decidí jugar una partida de ranco Y me fue bien mal Perdí 100 puntos Este era mi día de mala suerte La verdad Sí que me Sí que me chingué ahí Pero Pero bueno, ya que Siempre Siempre hay otro día que Puedo jugar bien Y pues sí Ahora mis gameplays que van a estar viendo Durante el tiempo Hasta que salga El iOS 11 Voy a estar grabando En mi iPad Y ya estoy editando Mis videos yo en mi iPad Pues Para que se haga más fácil Y sí Y también cambié de Porque yo usaba esta Aplicación que se llamaba Cute Cut Pro Y pues Me costó 7 dólares Y sí es buena Una buena aplicación Pero luego descargué la aplicación De iMovie Porque Cuando compras un nuevo teléfono O una nueva iPad Te dan la aplicación De iMovie Gratis Y pues lo descargué Y verdaderamente De verdaderamente Sí que Este grabador Este editador Sí que está bien bueno Es como uno de los mejores Sí que me encanta Y pues sí Prefiero este más Que el de De Cute Cut Pro Y pues Yo ya sé cómo usar este Editador Porque lo he estado usando Como Lo usé por un año Y luego paré de usarlo Y luego Pues empecé a usar Cute Cut Pro Lo he estado usando Desde 2014 Estoy bien Sé todo de Cute Cut Pro Pero este grabador Este editador Está bien Y bueno Creo que aquí Voy a dejar el video Pues como van a saber Esta partida Lo perdí Con las otras partidas Nomás les quería decir Todo eso También me corté el pelo Ahorita les dejo Una foto aquí Y también les dejaré Mi Facebook Para que me sigan En la descripción Y también les Pues Pues sigue ahí Si quieren jugar conmigo Pues ahí me mandan mensajes Pero Les voy a decir ahorita Que casi no Casi no leo mis mensajes De vez en cuando Sí pero Casi no Pero esta semana No pude Había un Un suscriptor Que quería jugar conmigo Pero no pude Porque Él vive en India Yo vivo en los Estados Unidos Y pues Cuando él está durmiendo Yo estoy despierto Cuando es de día Acá es de noche Y cuando aquí es de día Allá es de noche Y entonces Pues sí es imposible No es imposible Podemos Podemos Pues hacer un arreglamento Pero también esta semana Era como Tenía mucho que hacer Toda esta semana Pero sí Ya voy a estar subiendo videos Constantemente Otra vez Y pues sí Si les gustó el video No se olviden de darle like Y suscribirse Y sí Adiós